Ahí está. Por delante, en mi nariz. Y la otra, de una y de dos. Están oliendo la carne negra para estar ahí. Mira para dónde va. Se corta un pelo. Se lo voy por aquí. Ahora entra por aquí. A ver si aguanta y viene. Está ahí delante. Cruzando por la rama. Les he dejado en el tronco un trozo de carne. Les he dejado en el tronco un trozo de carne. ¿Qué? ¿Qué? A ver si se atreve. Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.